Soy Paola Cubides y soy la cofundadora de Impactia. Impactia es la principal plataforma en América Latina para acelerar el acceso a financiación del impacto social, de tus proyectos de impacto social o de las organizaciones que quieren lograr un cambio en sus territorios. Para Impactia es súper importante estar acá en primer lugar porque estamos validando tesis. ¿Qué significa eso? Que aquello que nosotros estamos ofreciendo sirve para toda América Latina. Innovation Lab en Chile hoy con WeShare trae emprendimientos de toda la nación en donde podemos ver exactamente el mismo problema. Hay muchos recursos, hay muchos donantes queriendo buscar los mejores proyectos. Hay muchos emprendedores, hay muchas organizaciones sociales queriendo buscar financiación para sus proyectos, pero no se están encontrando. Ese problema lo soluciona Impacta y lo vamos a seguir solucionando con ustedes acá. Gracias por ver el video.